hola hoy es el primer día de nuestro primer café y nos vamos a ir a córdoba pero primero es una parada técnica en rosario vamos a usar en rosario como para ir y vamos a hacer directo para córdoba el primer villagre de verano pues a la cumbre de tres días ya tenemos de comprens cargamos nafta y bueno ya estamos pintó hacer primero una parada en san nicolás estamos a dos horas vamos a hacer mates bueno, llegamos hace un rato nos atrasamos un poco y ahora estamos caminando yendo a cenar acabamos de terminar de cenar, venimos a una chocolatetia, vamos a comer chocolate y bueno, vamos a comer chocolate buen día buen día todo este vídeo básicamente va a ser yo tomando mal un nene que cuando prende algo como que no parás siiii el house tour, no sé cuándo lo vamos a hacer está lloviendo y no hay luz es un departamento nada, está lindo más o menos está bien y ahora nos despertamos y vamos a ir a caminar por el pueblo porque ayer caminamos fuera de noche ayer lo pasamos re lindo comimos re bien Pedro comió mejor que yo yo me tendría que haber pedido el plato que me pidió él y era bula y me da cosa porque nunca le voy a dormir y... y me cago pero bueno bueno, casi desmagnetizamos la carga como si... porque yo estaba abriendo y Pedro me la tiró al piso y se mojó toda estamos yaendo a pasear como que estamos a... estamos a tipo dos cuadras del centro así que estamos bastante bien ubicados acá entonces nos vinimos a caminar por el centro que bueno, lo interesante de Villa General Belgrano es que antes era una colonia alemana entonces todo lo que vean comida, locales, marcas, todo tiene nombre y origen alemán bueno, eso terminamos de recorrer nos íbamos a sentar a comer pero al final decidimos el famoso sanguchito la idea es comer y después sabía pasear con el agua punto clave de los sanguchitos está rico no es sanguchito sin papita estoy de acuerdo bueno, ahora estamos yendo a pasear un pato no... te puedo decir algo, ¿verdad? cada vez que empezaste un video decís bueno... levantando la sección tipo grabando y decís bueno... y te voy a decir bueno, muerto ya me hago siempre, pepulo es listo bueno... bueno... no... 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 llegamos a Santa Rosa de Canemuchita sin querer damos colaciones porque estamos en la casa de seis me 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 ¿Cuánto sale en su supermercado el bloque de un kilo? En Buenos Aires sale 5 mil. Estamos comprando al final unas pastas con champignones para cocinar y estamos eligiendo el vino. Llegó el momento de cocinar. Vamos a hacer pastas con champignones. Nos dio ganas de comer postre, así que seguimos a una chocolatería. Esta es nuestra pinta. ¿Cuánto será en su supermercado el viaje? Hoy estamos yendo a la cumbrecita. Salió el sol. Nos vestimos con parecer trekking. Pero la realidad es que no estamos subiendo. Este fue el viaje que menos investigamos en todos los viajes que hicimos. Simplemente agarramos el auto y dijimos que teníamos un auto. Teníamos un auto y teníamos una movilidad propia que cambia. Ya terminamos de hacer los dos trekking más chiquitos y ahora estamos haciendo el más largo. Y después vamos a ir a comer. ¿Qué vamos a comer? Torcha. Precidio. Precidio. Unánime. Bueno, acá hay surgir un inconveniente. Veníamos caminando todo por ahí yendo a las cascadas. Veníamos caminando no sé qué y nos tomamos con este cartel. ¿Qué hice? Acá? Para ahí. Así que se ve que nos lo salteamos. Y justo vio a la vía que nos mandó enfrente al restaurante donde queremos ir a comer. Así que... Deberemos ir a comer. Al final vinimos acá pero no había trucha. Estoy triste. Pero se pidió ciervo. Y yo no me animé porque tenía una salsa medio rara que no me iba a gustar. Así que me pedí goulash que me quedó pendiente la otra vez. Mirá, con el sac. Hoy es el último día en Villas de la Belgrano. Y vamos a ir a caminar una vez más por el pueblito. Compramos un par de cosas. Y después vamos a ir a descalar la compañía. Ayer no salimos a cenar. Ayer cocinamos salchichas alemanas que no es... No sé, no salimos muy ricas. Nada. Dejamos mucho olor de la casa. Pero igual... Zafo. Ya empezamos mal. Primera parada técnica. Llegamos, Gordi. Gordi, llegamos. Te costó. Me costó. A vos no te costó. Cinco paradas técnicas en 40 minutos. Pero eh, valió la pena. Tuki. Otra cosa graciosa es que trajimos el mate. Y nos olvidamos la yerba abajo. Así que tuve que pedirle a esas personas que están ahí. Jajaja. 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 Allá estamos... Pedro se desconfiguró y está cantando la canción de Peter Panda. Estamos haciendo el descenso. Estuvo muy lindo. Y ahora queda negociar a dónde vamos a hacer esto. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El gran es la Villa de Carlopá. Nuestro plan suele marear. ¿Qué te dije? Que te dije que ir juntos y me dijiste, no te gustaba Holawai. Sí, sí, sí. No sé si no, no sé si nada. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Si. Esto es muy parecido a lo que hoy lo estáis utilizando antes Primero vamos a mostrar el baño El baño es muy grande Está bien ¿Por qué? Te da mucho Y por otro lado tiene el baño O sea que... Está bueno Es como un toalé Cuarto, vamos, vamos Está muy buena Y acá tenemos nuestro propio libro Y me voy a dormir en esto Tuki Noche ¿Abrirá esto? Sí Noche Fuimos a cenar a la Casona del Toboso Que era un lugar que yo iba de chiquita con mi familia Y la verdad que comimos increíble Buen día Está complicada la situación Es un poco lo que viene pasando Llegamos ayer y el hotel está increíble Pero la verdad que no hay mucho que hacer acá Entonces como que no es como un pillaje de verano que de última a bueno vas a pasear al centro Y nos vinimos al paseo de los artesanos Que bueno, supone que son todas calles con locales Pero que están también medio cerrados No estamos encontrando los horarios, me parece Nos ponemos en siesta o no sé qué mierda pasa Pero está todo sacado Encontramos finalmente un local abierto Y nos compramos un vino de Canamarca y alfajores cordobeses Miramos viniendo a almorzar en el mismo lugar que vinimos ayer Y pedimos unas milanesas napolitanas ¿Estás contento que te pediste una milanesa? Sí, hace mucho no tengo milanesa Llevan cinco días sin comer milanesa para vos Es mucho para vos Sin milanesa de pollo Ahora es momento de estar en el hotel Recién hicimos un photoshop Tienen que mostrar esta ropa Este fue un momento de producción De canje Tengo acá a mi manager Mi fotogramo personal No, 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 no Yo no lo dije ¿Qué pasó? Yo te he estado esperando Lo he dicho Lo tengo que matar yo, ¿no? Justa Acabamos de venir al pueblo a comer quiandres Para hacer unos aguchitos Y comer en el cuarto viendo una peli Acabamos de venir al pueblo a comer siempre ¿Quién de queso? Perdón, taler. Estamos un poco conflictuados porque estamos encaprichados con comer queso Adeler. Y ya fuimos a tres lugares distintos y no tienen. Está cerrando todo. Último día, gordi. Vinimos a desayunar al hotel. Y creo que hoy no vamos a hacer nada tampoco. Claro que vimos una película que estuvo buena, pero rara. Le pedí a Pedro que me entrega una cosita dulce. Que me trajo todo esto. Es para compartir o todo para mí. Fuimos a una caminata por el Golf que organizaba el hotel. Que la verdad estuvo súper lindo. Estamos yendo a conocer un último pueblito. Capilla del Monte. Yo tengo muchas ganas de comer un sándwich de mi vida. Desde que llegamos a Córdoba que Pedro está diciendo que quiere ver ovnis en el Uritorco. Hubo todo un tema porque él quería escalar el Uritorco. Y eran siete horas de trekking. Y yo primero, no nos considero a ninguno de los dos capacitados para hacerlo. Cuando hicimos la primera montaña, él estuvo bien. Pero yo realmente, o sea, me costó. Igual era muy empinado. Era picante, sí, pero algo fácil. Probablemente de media horita. Y... ¡COTO! Bueno, estoy contenta porque de esto que dije que quería un sándwich de milanesa, conseguimos un lugar que tiene sándwich de milanesa. Lo que es particular es un lugar igual. No hay nadie. Como que al parecer estamos fuera de temporada. Entonces, nada. No hay gente y las cuentas sepan a las 3 de la tarde. Y vinimos, obviamente, cuando vinimos a las 3 de la tarde. Venimos a cenar al hotel. Última cenita. ¿Y qué vamos a comer? Tomamos. Jarrón. Tuvimos un pequeño problema técnico. Es que a Pedro le vino la carne seca. Así que ya comimos todo mi plato. Ahora estamos esperando que es el de él y lo vamos a compartir. ¡Buen día! Ya nos estamos volviendo. La idea es llegar a tiempo para el partido de... ¿De qué cosa es? A las 4 de la tarde. Weiss marca que ya vamos a las 4.20. Bueno, la verdad que el viaje estuvo muy lindo. Lo súper recomiendo hacer. Lo que hicimos nosotros. Que fue como agarrar el auto, pasear y a distintos lugares. Y es viaje para ser en auto. Tiene que buscar manejar, andar por las sierras. Pero como para moverse. Generalmente estuvimos bastante tiempo arriba en auto. Pero bueno, nos gusta a nosotros. Nos disfrutamos de eso a ver. Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo vlog. Que va a ser un road trip más largo. Estén atentos a mi trabajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! morfel la carta ¡Gracias!